En esta ocasión tenemos unos auriculares de la marca Soundpits, concretamente los Q96. Son unos auriculares inalámbricos, bluetooth, con manos libres. En este caso el color es un color lima, muy bonito para entrenamiento, por ejemplo, para gimnasio, etc. Bien, los auriculares vienen con un plastiquito, vienen con el cable plano, anti-enredos. Los controles siempre están, en este caso, como es de esperar, en el auricular derecho, que no tiene el micro en la parte inferior. Y la carga a través del cable micro USB que viene incluido. Todo en un estuche, con unos recambios de tapones y un clip para sujetar, por ejemplo, el cordón en una solapa, una camiseta, para que no los baile. Y además, viene también integrado, aquí dentro, una especie de mini clip, que es para sujetar el cable y que le podamos pinzar un poquito para que no nos cuelgue ni nos moleste a la hora de entrenar con ellos y hacer deporte. Bien, para encenderlo, pues pulsamos el botón central, unos segundos. Como todos los auriculares, o la gran mayoría, habrá que, tendremos que ver un LED que se ponga azul y rojo parpadeando para poder ser emparejado, al menos la primera vez, con el dispositivo concreto. Vale, vamos a pulsar ese botón, unos segundos. Ahí veis el LED. Parpadea en azul. Parpadea en rojo y en azul. Ya está listo. Bien, nos vamos a nuestro smartphone. En este caso es un Samsung, pero podéis hacer esta práctica directamente con iOS, con iPhone, iPad, etcétera, etcétera. En este caso, tenemos aquí un smartphone de Android. Ponemos que esté disponible, damos a buscar. Ya los tenemos ahí, Q9A, le seleccionamos. Ya están disponibles. Dentro de la rueda podemos ver que están confiados como audio de llamada y como audio multimedia, es decir, para recibir llamadas y para escuchar música. Bien, vamos a ir a nuestra carpeta del sistema, donde tenemos la música. Vamos a parar y producir. Subimos el volumen, primero en el terminal, y luego podemos ajustar el volumen directamente desde el botón subir volumen. De nuestros auriculares. Ahí lo tenemos, podemos escucharlos y quedan algo parecido a esto. Recordad que vienen varios tapones para poder utilizarlos en función de nuestro oído. Ahí los tenéis. Quedan muy bonitos puestos. Pues nada más, espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en otras reviews.